Muy buenos días amigos televidentes, buenos días compañeros. Aquí estamos para hablar de tecnología como hacemos los lunes, miércoles y viernes. Vamos a hablar sobre algo que está muy cercano a mi corazón. Puerto Rico es una isla tropical con una irradiación solar extraordinaria. Y nosotros los puertorriqueños tenemos el poder de ayudar a mejorar el planeta, disminuir el calentamiento global y avanzar lo que llamamos energía solar. Porque en Puerto Rico tenemos las situaciones ideales. Otros países del mundo como Costa Rica lo han hecho y se han ido a energías renovables prácticamente un 100%. Y nosotros lo podemos hacer también. El principio es bien sencillo. Esencialmente la luz del sol produce toda la energía que nosotros necesitamos. Y existe tecnología hoy en día que recoge eso a través de paneles solares y lo convierte en electricidad. Y esa electricidad es fácil de recolectar utilizando paneles solares que se pueden colocar en cualquier techo de cualquier casa en nuestro país. Una vez que la energía del sol llega a esos paneles solares, se convierte en electricidad que usted puede utilizar dentro de su casa. Y mientras haya irradiación solar, usted va a tener energía eléctrica. La calidad de los paneles es importante. Pero ¿qué pasa cuando se va la luz del sol? Ahí entran los sistemas de manejo de energía inteligente. Estos sistemas hacen que la energía del sol se utilice dentro de su casa y aun cuando no haya sol, usted va a poder utilizar esa energía. ¿Cómo? Con una caja como esta que usted va a ver aquí. Esta caja, hecha por una compañía alemana que se llama Sonnen y es exclusiva de la gente de Pura Energía, la versión de Ecolinks, tiene integrada una computadora que puede administrar su energía eléctrica de manera tal que usted tiene ahí. Una computadora que está todo el tiempo mirando cuánto usted está produciendo, cuánto está gastando y balanceándolo. Y este sistema es único en esa clase. De manera tal que eso, lo que excede, lo que usted produce de más de energía, lo va a guardar en unas baterías. Pero estas baterías son distintas. Son unas baterías hechas con una tecnología ultra avanzada y encapsuladas en acero inoxidable, de manera tal que esta batería usted la puede poner dentro de su casa a diferencia de otras tecnologías. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esto. Miren esta prueba, hecha por un laboratorio independiente, esta es la batería de infolitio tradicional, no la que tiene este equipo, otra batería de otros equipos. ¿Y qué pasa cuando esa batería se perfora? Nosotros vamos a utilizar esta aguja, vamos a perforar la batería, miren el resultado. Eso es lo que pasa a veces cuando las baterías usted las oye que explotan, ahí lo tiene. Sin embargo, la batería que está dentro de este equipo tiene una tecnología mucho más avanzada. Y esa tecnología, miren lo que hace, a diferencia de esta, miren el resultado de la batería normal, las baterías tradicionales normales, miren nuestra batería o la batería que está dentro del equipo de pura energía. Se perforó, mínima producción de calor, no hubo explosión, no hay inclusive derrame de nada. Solamente usted va a ver ese burbujeo. Eso permite que usted pueda poner ese equipo dentro de su hogar. Algo que usted no puede hacer con otros equipos o en cualquier otro lugar en su casa, con toda tranquilidad de que usted no va a sacrificar su seguridad ni es de su familia. Así que ahí tiene esa tecnología súper avanzada. Para más información, ustedes pueden llamar a los amigos de pura energía. Esto fluctúa en precios dependiendo de las necesidades energéticas que usted tenga. Así que hay que hacerle una evaluación. Pero esas evaluaciones son gratis. Usted puede llamar y ellos le ayudan con eso. Ahí hemos dado una explicación breve de la tecnología que hay detrás dentro del almacenamiento. A nosotros nos puede seguir como Otto Tecnología en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y hay el chiste, vamos para el chiste. Mira, pues tengo el chistecito ahí. Yo creo que no nos va a dar tiempo, muchachos. Mira esto. Aquí está. Este chiste me lo enviaron a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es Otto.arroba.guapa.tv. Dice que habían unos locos en el manicomio. Había un loquito que se llamaba, este me lo envió Noeli Cruz. Un loquito que se llamaba Normando. Otro se llamaba Helvi. Y el otro se llamaba Albert. Entonces dicen los loquitos, vamos a hacer un carro. Ah, muy bien, dice. Y el primer loco dice, yo soy la goma. Ese era Helvi. Y el segundo loquito dice, yo soy la puerta. Ese era Albert. Y el tercer loquito que era Normando dice, yo, no, perdón, y había otro loquito más que se llamaba Eric. Y ese dice, yo soy el volante, el guía. Muy bien. Y entonces los loquitos hacen, pues la goma, la puerta, el carro se monta. Y se fueron por ahí. Y Normandito se quedó así parado. Y le dice Normandito al loquero, esos locos se van a matar. Y le dice él, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo, cómo, cómo es eso de que se van a matar? Esos locos se van a matar porque yo soy los frenos y me dejaron. No van a poder parar. No van a poder parar.